Todos los 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Es difícil pensar que un niño o un adolescente se va a enfermar. Los adolescentes se creen de hierro, no les entra nada, ¿verdad? Le dispara una bala, como decía mi abuela, ni la bala mascada le entra a un adolescente porque él piensa que no se va a morir. Pero hay que chequear. Fíjate que en los niños, desde el primer día de nacido hasta el primer año, lo llevan bastante seguido mensualmente a crecimiento y desarrollo. Pero cuando ya el niño camina, de un año a los 5, el seguimiento es menos. Y cuando cumple 6 años, ya ese niño difícilmente va al doctor bueno y sano, va solo si está enfermo, hasta la etapa adulta a veces o joven. Entonces es importante que nosotros sigamos llevando a nuestros niños de 6 años, de 7 años, por lo menos una vez al año al pediatra que haga algunos chequeos, algunas revisiones para la detección temprana de un cáncer. La leucemia es el cáncer más frecuente que más afecta a los niños y adolescentes en Nicaragua, señaló el médico José Antonio Delgado. Que afecta mucho a los niños, también a jóvenes, es un cáncer de personas jóvenes y niños, es uno de los que más afecta. Podrían aparecer cualquier tipo de cáncer, por eso es importante el chequeo preventivo. Y si este es uno de los más frecuentes, entonces estar en contacto cercano con el pediatra de cabecera para que lo vaya chequeando. Y también cuando hay antecedentes de cáncer, porque puede haber un antecedente de cáncer en un hermano, en el papá, en la mamá. Y por eso hay que hacer siempre la consulta preventiva, aunque el niño no tenga nada, pero es importante llevarlo para que el pediatra revise si hay factores de riesgo importante o algún examen especial que pueda detectar tempranamente cualquier tipo de cáncer. Si el diagnóstico de un cáncer es tardío, se va a incrementar la morbilidad, es decir, la enfermedad en ese niño. Y si el diagnóstico también es tardío, entonces vamos a tener un mayor índice de mortalidad. Cualquier cáncer no tratado va a incrementar la enfermedad en ese niño y la mortalidad. Cada año más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.